La reforma integral de la plaza de abastos número 1, que cuenta con un presupuesto de algo más de 5,6 millones, deberá estar finalizada entre finales de 2020 y principios de 2021. En estos momentos, la arquitecta municipal, Elvira Carregado, ya tiene entre las manos las propuestas planteadas en las seis ofertas tramitadas. Todas las propuestas que han cumplido los requisitos administrativos están siendo evaluadas para dictaminar la puntuación que obtendrán bajo criterios técnicos no evaluables mediante fórmula. La nota que consigan se ponderará después con la oferta económica que cada una haya planteado, con el objetivo de establecer la ordenación decreciente que permita adjudicar el concurso. Según consta, en el pliego de condiciones, el plazo de ejecución del que dispondrá la empresa adjudicataria, tras formalizarse el contrato, será de 22 meses, duración que podrá ser reducida por las licitadoras. El principal baremo que se tendrá en cuenta para resolver el procedimiento será el económico, que pesará un 50% del total. La reforma de la Proza de Abastos cuenta con una subvención del Ministerio de Fomento de 3,6 millones de euros, una ayuda para la que el Consejo, por los retrasos en el proyecto, ha tenido que pedir dos prórrogas. En caso de no mantenerla, existe un compromiso plenario para que la Administración local garantice la financiación íntegra.